Entre los muchos proyectos que tiene Cáritas de Santa María la Blanca, sobre todo cuando llega la Navidad, además de la tradicional recogida de alimentos, se incluye también su campaña solidaria de recogida de juguetes. Colaborar en esta iniciativa es muy sencillo. A aquellas personas que deseen hacerlo, solo tienen que pasarse por la Clínica Dental Company, ubicada en la avenida de Sevilla número 40, con un juguete nuevo, y recibirá a cambio una revisión y una limpieza dental. También se podrá donar el juguete sin necesidad de recibir este servicio gratuito. Se trata de un pequeño gesto que hará felices a muchos niños y niñas de nuestra localidad. La campaña de recogida de juguetes nuevos arrancará el 29 de noviembre y se desarrollará hasta el 30 de diciembre de 2022.